Audio, el público de RNE estalla de alegría al conocer el arresto de Puigdemont. La noticia se produjo durante la emisión del programa No es un día cualquiera, de Pepa Fernández, desde el Teatro Kamikaze de Madrid. Y lo que pasó a continuación fue sorprendente. La detención de Carles Puigdemont por parte de las autoridades alemanas ha generado sentimientos encontrados en Cataluña y en el resto de España, a la espera de saber si el país accede a extraditar al expresidente de la Generalitat y cuando a Pepa Fernández le pilló en pleno directo con su No es un día cualquiera desde el Teatro Kamikaze de Madrid, cuyo patio de butacas se encontraba lleno. Pasado el mediodía, Fernández interrumpió el programa para leer una última hora que estaba dando F, la policía alemana ha retenido, aquí pone retenido, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont cuando acababa de cruzar en coche la frontera de Dinamarca, a raíz de la Euro Orden de detención cursada por la justicia española. La periodista había terminado siquiera la frase cuando el público del teatro estalló en aplausos. El humorista Juan Carlos Ortega, colaborador del programa, no pudo por menos que exclamar, ¡Ostras! Pepa Fernández corrió un tupido velo sobre los aplausos y zanjó, visiblemente incómoda, vamos a ver cómo evoluciona esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!